Y yo quiero comenzar preguntándote ¿Qué tan difícil es hacer reír a la gente? Ya que la crítica te consideró como el comediante más grande Que yo creo que es un título que pesa bastante Pesó mucho Eso fue un artículo que salió del crítico más importante Que se llama Alberto Zanabria Que hay de teatro y de tablas en América Latina casi Y tituló así el comediante más grande Y eso para mí fue, claro, las cosas más bellas Que me han podido pasar en la vida Pero de las cosas que más despiertan la responsabilidad Entonces de ahí para adelante todo ha sido como que estar a la altura de esa cosa Pero sí, ha sido muy bonito, muy chévere Y es muy difícil hacer reír Pero como es tan difícil le encantar y hacer amigos Y comunicar las cosas y conectar con la gente Creo que como es tan difícil un médico que tiene que hacer Rajar a alguien por la mitad, abrirle las tripas Volverlo a cerrar y dejarlo bien ¿Qué hace un señor de Uber? Pero andar todo el día por la ciudad soportando petardos Todo en la vida digamos que cada uno tiene como una cosa Pero reír, hacer reír además creo que es... Para mí es un acto de amor Uno empieza a hacer reír a la gente que uno quiere Y uno se ríe con la gente que uno quiere Entonces para mí fue como la confirmación de que había profesiones que podían ser bonitas Y que pues es más chévere vivir de hacer reír que vivir de, qué sé yo De, no sé, de mil cosas Pero es lo que más me gustaba Diego, pero siempre tuviste en tu cabeza clarísimo que siempre quisiste ser comediante O te tocó por ahí otra profesión No, no La espaldita Yo quería, yo digamos yo empecé a los 16 años De hecho este año cumplió 30 años de carrera Que ya vamos a hablar de eso también Ok, pero es que saben todo además Pero mejor dicho no te seguimos, te perseguimos Sabemos todo lo que pasa en tu vida Ay, qué susto ¿Todo? Yo lo voy a sacar acá Ok, ok Bueno, ok Yo soy periodista Yo empecé a los 16 años como cuentero con Andrés López Ayer Ayer 16 años hace nada En 1992 Exacto Y me gustaba mucho Pero pues obviamente vivir de la cuentanía de supoca era como ser un saltimbanqui Mi mamá me decía, ¿en serio? ¿Usted va a vivir de eso? No, y en esa época más difícil todavía Claro, claro, era un saltimbanqui Entonces yo estudié, yo estudié ingeniería de sistemas Luego me pasé a periodismo, terminé periodista Fui periodista especializada en ciencia y tecnología durante 6 años Que era una profesión súper linda porque además viajaba por todo el mundo En lanzamientos y tal Entonces decían, mañana en Finlandia van a lanzar una cosa de Nokia, vas En tal lado van a lanzar una cosa de tal cabo, Corea Y yo era feliz No, qué delicia de plan Pero tenía esta cosa, esta adicción espantosa del escenario que es Una vez te subes y una vez la gente se ríe Yo creo que todos los que de alguna forma pasamos por un escenario de cualquier manera Es imposible dejar de hacerlo No ve Vea No ve, vea dónde estamos Uno no aprende Uno no aprende Y quería hacerlo Y dejé todo Después fui director de televisión Después empecé a elegir televisión Y en el 2007 dije, no quiero hacer nada más en la vida que no sea comedia Y ahí ya abandoné todo Bueno y obviamente tocan las cosas feas, digamos como de la vida El matrimonio y papá Cuando tú decides hacer reír, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿O tú definitivamente sí, como dice la mamá, se aventuró a ver si eso le funcionaba o no? ¿O tú sabías desde antes que ibas a ser bueno para esto? Yo me moré mucho en hacer La primera vez que decidí un show de stand-up comedy fue en 1999 Y me moré seis años en volver a hacer otro Porque quería entender la estructura Porque quería saber cómo era la cosa Y siempre toda mi vida he sido tremendamente metódico y estructurado para todo lo que hago Entonces me moré haciendo un espectáculo que yo supiera que funcionaba Y en algún momento, claro, lo empecé a probar así como por huequitos y tal Y entonces uno terminaba ya con, claro, yo ya era cuentero hacía rato Entonces me dejaban pararme en sitios a hacer comedia como para probarla Y en algún momento digo, yo todo lo que tengo, que es más o menos una hora Lo voy a ensamblar y voy a hacer un espectáculo y me vale cinco el resto Y ahí me acuerdo que fue además muy complicado decirle a mi esposa ¿Te acuerdas que yo era director de televisión y que estábamos estáboles? Y eres una directora de estante Ah, no, ya no, ya voy a ser comediante Y me digo, ¿estás seguro? Yo le decía, sí Pero además sí tenía en la cabeza que me iba a dar seis meses a ver cómo iba Y si no, pues volvía a la dirección de televisión Que es básicamente como ser criminal Entonces me di los seis meses y empezó a funcionar muy rápido A los tres meses empecé a hacer una gira gigantesca Y ahí, de ahí ya dije, no voy a hacer nada más en la vida Ahí sí ya lo decidí Entonces fue esa mezcla Lo preparé, pero también me tenía fe Uy, no, pero es la cosa más linda que me puede pasar en la vida Después de jugar en el computador o algo así Pero es la cosa más linda que me puede pasar en la vida ¿Qué tan fácil resulta reírse de uno mismo? Yo siento que es muy complicado A uno a veces le cuesta y digamos Pasa cualquier cosa Y la gente se ríe Y a veces uno se ríe como Por dentro como que ¿por qué se están riendo? Es un ejercicio Es una cosa como que Para mí es casi como una meditación Yo antes practicaba meditación zen contemplativa Y es igual de ejercítico Y sobre todo más que reírse de uno mismo Es ser muy sincero con uno mismo Porque normalmente te ríes Uno se ríe de las cosas que son malas No te ríes del éxito No te ríes de lo bueno No te ríes de un señor exitosísimo No es chistoso Te ríes de las cosas que son complicadas De las tragedias De las mini tragedias Exactamente Porque la risa, digamos Lo que pasa con la risa Es un... El cerebro no sabe cómo reaccionar Ante una situación Y termina explotando en la risa Por eso a veces uno se ríe de cosas Que no corresponde Porque Laura es la peor Se ríe de cosas que no corresponden Es cierto Pero vieron que hay una explicación científica O sea, es en serio Es como risa nerviosa O sea, no sé Es una reacción Pero no es que a uno No es que a uno le parezca Y todo gracioso Ahora a veces sí es chistoso Pero pues no es cierto No siempre Pero es una reacción del cerebro Algo que no sabe procesar Por eso uno se ríe de cosas Y me está riendo No es que me estoy aportando De lo que me rió Que no me podía reír Pero uno se ríe De la viejita que está cruzando la calle Y se cae Eso es maldita Eso me arrepentía Y uno dice yo por qué me estoy riendo Esto que es esta No, me voy a quemar en el infierno Maldita Pero es eso Es eso Sí Pero es que chistoso Qué padre Además, pero yo tengo una particularidad Y es que a mí Esas cosas que me dan mucha risa Se me quedan en la cabeza Porque yo revivo el momento Revivo el momento Y me vuelve a rabiar Y se ha quedado Y de pronto No, no, no Estás sentada en un camerino Y de pronto No Pero además para ti Soy un público muy fácil Diego Porque me río muy fácilmente La verdad Es que me gustan las chistes Así como los de Diego Pero bueno Cuando ya empiezas esta carrera Cuando ya empiezas a probar suerte Y te funciona muy rápido ¿En qué momento dices Pucha, ahora sí me tocó meterle segunda Porque yo ya arranqué la carrera Como era Y ahora me toca mejorar esto Para no quedarme en el camino ¿Varao? Hay varios momentos en la carrera Digamos como que te vas dando cuenta Que va creciendo Y que tienes que meterte Entonces primera gira nacional Ah, pues pucha Nos tocó irnos con esto Qué sé yo Primera temporada en un teatro serio Ah, ok Nos tocó irnos con esto Pero el momento decisivo para mí Es 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 un amigo que todavía extraño mucho Y que fue el que nos cambió la carrera A todos Que es Fernando Gaitán Fernando fue quien Quien dijo No le entendí nada al principio Sí, claro Lo peor es que si era así Pero Fer fue el que Fer se la jugó por los comediantes Fer se inventó el formato Fer Llamó a Diego León Hoyos Gran actor y director Que hiciera En la primera temporada Y él fue el que se la jugó En el canal Que era el vicepresidente De contenidos de Recena Y se la jugó en el canal Por sacar un programa Que se llama Ese comediantes de la noche Y me llamó a mí A que lo dirigiera además Pero cuando Cuando Fernando Gaitán Te sienta en tu oficina Por primera vez Y te dice Vamos a hacer un programa Uno dice Ah, fue pucha Ahora sí Ahora sí De aquí en el Aquí no hay marcha atrás Aquí ya Ahora sí se nos creció esto O sea, ahora sí Podías estar haciendo giras Y lo que fuera Y el teatro y tal Y ahí un momento dice Ya no quiero hacer esto Cuando te llama Fernando Gaitán A la oficina Y te promete una cosa Que se llama Comediantes de la noche Ya no puedes echar para atrás Jamás Ninguno de esos Ha dejado de ser comediante Ya como No, ya como Ya tienen un sello Muy importante Sí, claro Un saludo de esos Un saludo de esos